Tuví de una garza mora tan dolen que me bate a un río y así es como se enamora, como se enamora tu corazón, corazón con el mío Tuví de una garza mora dándole combate a un río y así es como se enamora, como se enamora, y así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío Luna 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 Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. 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 Amén.